Vámonos con otro de los grandes éxitos del pionero vallenato en esta maravillosa noche. ¿Qué tal toda la raza que está siempre disfrutando del mejor ambiente? Bueno, pues bienvenidos, ya estamos listos para proyectarte la música de Lucho Campillo con la potencia. El señor que recordamos con todo gusto, aquí está Lucho Campillo. Y vamos a escuchar esto que se llama La Cumbia Relámpago. Todo listo, así es que le damos play. Un saludo para toda la bandera que le encanta la música colombiana. Lucho Campillo con la potencia clásica del pionero vallenato. Y así es el señor, Juan Carlos López, con su clarinete de oro. El sábado por la noche volvió a repicar el tambor. Y en la fiesta cumbia mera, un negro se apareció y en un pañuelo amarró. Cinco paquetes revela que le entrego a la pareja. Mientras la cumbia sonó, el negro se amaneció. Ay, bailando y tomando ron. Ay, caramba, vuelve a poner. Ay, baila sabroso, baila sabroso conmigo. Que relampa, vuelve a bailar luchito y la baila linda. Vuelve a poner. Ponla, 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 ponla cumbia, pa caramba. Que relampa, vuelve. Ay, baila la cumbia, baila sabroso. Vuelve a poner. Un saludo para todos los seguidores del pionero vallerato. Aquí desempolvando los mejores temas colombianos. Lucha Campillo y la potencia. ¡Y ahí! ¡Opa! ¡Oye ese sabor! 1983 Uno de los grandes éxitos musicales de Lucho Campillo, autor y compositor e intérprete de esta melodía. ¡Oye cómo suena ese sabor! Serenita, serenita Así se moría Teresa Cuando la vuelta se daba Porque al negro son sacaba Y aunque sudaba y sudaba Como un balso en la cabeza Y así lleno como estaba Como brincaba Teresa Y no se le derramaba Ay, ni una gota de cerveza Vuelve a poner ¡Ay, baila con William y Annabelle! ¡Que relampa, vuelve! Ay, baila la cumbia, baila sabroso Vuelve a poner ¡Ay, baila esta noche amanezco En la cumbia bailando! ¡Que relampa, vuelve! ¡Ay, relampa, vuelve! ¡Ay, relampa, vuelve! ¡Esta cumbia! ¡Vuelve a poner! ¡Ay, baila aquí sabroso! Bueno, ahí está Y ahí quedó el estilo de Lucho Campillo Con la potencia De la música colombiana Con el pionero vellenado Ahí nos vemos en otro video Y si no, nos escuchamos